¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Fran Cuesta, su santuario y su hijo, porque abandona su hijo a Fran Cuesta y por ende a Yuji también, ¿no? No se va a ir con Yuji, ¿eh? No os penséis eso, no van los tiros por ahí. Vamos a empezar primero con la última hora si os parece y es que, según estuvo comentando el otro día en el canal de Javi, parece ser que ya queda muy poquito para hacerse con el santuario, lo que era su santuario completo, esa sabana que no estaba terminada de formalizar, que bueno, ya este próximo lunes parece que es el día clave, la fecha, creo que era día 30, si no recuerdo mal, lo pone por aquí, creo que sí, que es día 30, el lunes, cuando se termina de formalizar y aquí le pregunta a Javi, claro, por supuesto, si necesita alguna ayuda más, si hay que hacer algo más, dice que no, que lo va a pagar poco a poco. Vamos a escucharlo si os parece y vamos a ir comentando. Estoy ahora lidiando con el de la sabana. Un segundo, un segundo, os invito a suscribiros, por supuesto, es totalmente gratuito, con la campanita importante para aviso de vídeos y directos y esa campanita que ayuda siempre, ¿no? Luego vamos con el tema del hijo. Precio, ya me ha dado precio, ya me ha dado dos años para pagarle, o sea que va bien, el precio es carillo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero aprovechado, según dijo en otro, no me acuerdo si directo de Kiko, no me acuerdo dónde lo estuvimos viendo el otro día, que el tío va de legal pero que tonto no es, que ha dicho, aquí hay dinero, yo quiero más de lo que hablamos en un principio. Lo tiene, ¿no? Sí, bueno, tiene que hacer el contrato en un par de días o tres, nos dará el contrato. Estas cosas me dan coraje, cuando una cosa está hablada y ahora de repente te entera que te hubiera ofrecido más y... Ah, sí, pues toma. No sé, yo creo que para mí es que no sé, hay personas que no, pero para mí es que es la palabra sagrada. En el cual le tengo que pagar una cantidad en dos años. Pero, ¿tenemos que pedir más perrillas o qué? A mí tenemos que... Ya se estaba viendo otra vez viajando a Tailandia. No, no, no. No, no, ya eso ya me voy a... Yo ya ahora ahorrando, 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 se va pagando en dos años. Es pagar, pagar, pagar todos los meses y fuera. Y se acabó. Ya hemos pedido bastante. Pero, bueno, de momento parece que todo va medio bien. Es que no me puedo dejar. A ver si se olvida la pesadilla y se queda atrás, ¿no? No, ya se ha olvidado. Yo ya eso ya está. Es que la ha tenido que pasar mal. O sea, ustedes imaginaros que... O sea, es que él tiene el 100% de la custodia y que por la cara Yuji te dice No, no, ¿qué me tienes que mantener? Perdona. ¿Qué te tengo que mantener? ¿Por qué? Tú ya no eres mi mujer. Has sido solamente la madre de mis hijos. Yo no te tengo por qué estás pagando 3.500 ni 2.500 euros al mes. Que en Tailandia es una pasada ese dinero. O sea, es que estuvo... Le dio 170.000 euros en el último año y medio. 70.000 euros para una reforma. Y luego los 162.000 euros. Es una pasada. Por recomprar lo que ya era suyo. Ha pasado. O sea, ahora mismo es que no puedo estar pensando en mierdas de esas. O sea, he estado hablando con este tipo. Esta semana nos dará el contrato de compra. Se lo compro en dos años. Y en dos años la ponía a nombre de Zorro. Y se acabó. Y ya está. Mira el de la sabana. Ha sido muy amable conmigo. Muy amable. Ojito, este extracto está muy bien, ¿no? Bueno, lo estamos viendo de Inco Sky, ¿vale? Por si queréis seguirlo en redes. Creo que también se llama así en YouTube. Creo que está en YouTube. Es que tampoco lo tengo muy claro. Te estaba explicando antes. Súper amable. Pero le voy a tener que pagar el doble del precio que vale el sitio. Ojito, súper amable. Porque los tailandeses son así. Pero tonto no es. Sabe que tengo pasta. Sabe que puedo conseguir pasta. Y le ha subido el precio. O sea, que te la has metido con vaselina. Lo que me estás queriendo decir, ¿no? Claro, le tengo que pagar el doble. Yo hablé hace un mes o menos. Me dijo, sí, sí, no hay problema. Vamos a llegar a un acuerdo, por supuesto. Tal, hombre, claro. Sí, yo entiendo lo que te ha pasado. Claro, lo habrá comprado él como una inversión. Coño, se lo estás poniendo. Como lo ha salido por la cara el negocio, vamos. Me dice, tío. Y fíjate, ¿pero ves cómo es el tailandés? Oye, que me lo puedes pagar en dos años. Por lo menos, ¿me entiendes? Sí, por lo menos le ha dado. Pero, a ver, es lo que quiere es cobrar más. Con lo cual, le ha dado facilidades de pago. Si tú bajas la cabeza... O sea, a mí cuando me dijo la cifra, dije, no me jodas. Digo, pero si ahora me dice, entiende que esto es un negocio. Y ahí es cuando dices, joder, pues yo me puedo ayudar de alguna manera, bajarlo un poco. Y dices, no, hombre. A ver, ¿tú ahora no tienes? Digo, no, pero yo puedo ir ganando y puedo ir pagando. Bueno, pues oye, en dos años me lo vas pagando tranquilamente. Qué bueno, ¿eh? Ya está, no tienes que cambiar nada. Oye, pues te jodes. Sí, porque salieron estas entes a decir que no la habían vendido. No sé si la han vendido. Como todo. Y quiero a mi hijo. ¿Yo qué quieres que tenga? Yo es que ya de esa gente lo hablo. Esto es como... Nah, ya esto es Beetlejuice. Uy, ya aparece. No, paso. Bueno, ya es lo último que le queda, aunque sean dos años y con un doble precio. O sea, al final le ha salido el santuario por el doble, pero vamos, desde Cabo Arrabo, ¿no? Bueno, ¿por qué se va el hijo de Fran Cuesta? Y es que ha fichado, como sabéis, futbolista, y ha fichado por un equipo español. Bueno, creo que el otro hijo también es... O sea, Zorro, este zape, Zorro creo que también, ¿no? Al final los dos son futbolistas. Han salido, oye, peloteros. Bueno, zape Cuesta defenderá la portería del club deportivo Azuqueca, equipo del grupo 18 de la tercera ref, tras pasar por las filas del Casa La Reina. A ver, todavía... A ver, es joven. Evidentemente, si lo comparamos con futbolistas, que a los 16 ya debutan en... Como el Lamint Jamal, ¿no? En una Eurocopa. Pero bueno, nunca... O sea, todavía es joven, todavía puede tener recorrido. En dos años puede estar en segunda y ya luego, pues... O sea, todavía no se sabe, ¿no? Es verdad que, bueno, tampoco pinta a futbolista top, porque evidentemente con esa edad normalmente ya estás en un equipo filial y tal, aunque sea en esas categorías, pero ya en un equipo filial que se fije en ti. Todavía puede tener este año y el que viene un poquito de suerte. Esperemos que la tenga. Bueno, el nombre de Frank Cuesta acaparó a algún que otro titular, según Tiquetakas, en medios de comunicación tras su batalla por el Santuario Libertad, que finalmente será propiedad del herpetólogo después de pagar, bueno, algo más de 160.000 euros a su mujer Yuji. Un enfrentamiento que no gustó nada a sus dos hijas, a sus dos hijos Zorro y Zape, quienes se posicionaron a favor del padre. De hecho, haciendo declaraciones en canal de YouTube de Javi Oliveira, evidentemente muy a favor del padre, muy en contra de los feos que le estaba haciendo la madre, que ya no solamente era el padre, sino a ellos mismos, porque tenía apalabrado que eso iba a ser a nombre de ellos. Bueno, ahora el hijo mayor de Frank Cuesta ha vuelto a ser protagonista tras emprender una nueva etapa en su carrera deportiva como futbolista. El club deportivo Azuqueca, equipo del grupo 18 de tercera red, ha anunciado el fichaje de Zape Cuesta para defender la portería del conjunto guadaljareño durante la presente temporada. De hecho, el arquero, procedente del Casa de la Reina, ya ha debutado con un nuevo equipo con derrota ante el Toledo 2-0 en el salto del caballo. Bueno, esta sería su presentación. Vamos a verla. Bueno, no sé si parecía que era un vídeo, porque ponía el play. Ah, bueno, si es que tiene la música, vale. Por tema de copyright no lo pongo. Bueno, aquí ponen en el anuncio, procedente del Casa de la Reina Club de Fútbol, llega a nuestro último... Llega a nuestro último anuncio en lo que la plantilla se refiere, con experiencia en el fútbol base madrileño. Zape Cuesta será uno de los encargados, lo etiquetan ahí, de defender nuestra portería esta temporada. De hecho, ayer tuvo la dificultad de Rea de debutar en un campo tan complicado como es el salto del caballo. Te deseamos lo mejor de la suerte esta temporada y que disfrutes de él la experiencia. Zape, bueno, se parece mucho a Fran. Enhorabuena por tener el padre que tiene y ojalá llegues a lo más alto. Algunos de los comentarios de salvar al santuario a salvar el Azuqueca. Me están vacilando. Pues bueno, esta sería un poco la última hora, ¿no? Se va lejos de Fran Cuesta, pero no porque tenga un problema con su padre, sino porque sigue con su sueño de ser futbolista. A ver, creo que Zorro tenía 18 y este que es el mayor creo que tenía 20 o por ahí, ¿no? 21. No sé si llega a los 20 siquiera. No recuerdo bien ahora mismo, ¿vale? Bueno, sea como fuere, le deseamos la mejor de la suerte. Estaremos pendientes un poco de su trayectoria. Yo, a mí que me gusta mucho el fútbol, estaré pendiente ya también a modo personal porque me interesan estas cosas. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Gracias. Gracias.